Arranca el Festival Internacional de Músicas del Mundo, conocido como Fiestizaje, aquí en Villafranca, donde se va a celebrar por todo lo alto la decimotercera edición en la que se fusionan músicas y personas de todas partes del planeta. ¡Que comience el espectáculo! ¡Que comience el espectáculo! Aquí es muy importante no parar y seguir bailando, pase lo que pase. Hasta que acabe la noche, hasta que pare la música. ¡No bailas! Pero muchos jóvenes, ¿de dónde eres tú? Yo, de León. De León. ¿Y no te quieres perder esta cita importante con este festival? No, que va. Llevamos viniendo tres años ya y no nos lo perdemos, no lo perdemos por nada del mundo. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene de esencia el Fiestizaje? Pues no sé, a nosotros nos lo recomiendo. Mira, este chico es el mayor fan del Fiestizaje. ¿El mayor fan del Fiestizaje? ¡Fiestizaje siempre! ¿Por qué? ¿Por qué es importante este festival? ¿Por qué es tan divertido? Este festival es el mejor festival de Vierta y de España. ¿De España, verdad? Sí. Bueno, pues vamos a continuar bailando, chicos. Bueno, y en este festival también hay que dar mucho color, color a la vida, ¿verdad? Color, color, súper color. Bueno, ¿qué estás maquillando? ¿Qué estás haciendo? Pues sí, pintando caras, básicamente, rivalizando. ¿Trivalizando? Sí. ¿Te gusta? A ver, a ver, quiero, ¿me puedes hacer algo? Sí, claro. Venga, venga, venga. Venga, pues, ¿y tú qué te estás haciendo? No lo sé. Bueno, ¿por qué os gusta este festival a vosotros? Ah, pues sobre todo por esta parte de día en el río, muy familiar y tal, muy relajado, todo muy bien. ¿Lo recomendaríais a todas las personas que lo están viendo? Sí, la verdad es que lo más recomendable, especiales más recomendables. Un río muy familiar, muy buen rollo y de puta madre, la verdad. Pues que siga la armonía y el buen rollo por aquí, ¿vale? Bueno, te escape que te pinta. Este es un buen momento para hacer malabares también. ¿De dónde eres? De Coruña. De Coruña, que viene hasta Villafranca del Vierto para disfrutar en este festival. Sí, claro, aquí siempre se disfruta. Bueno, ¿qué tiene de bonito y de importante el fiestizaje? La gente que viene. Gente muy liberal, gente muy abierta. Aquí se está muy bien. ¿Tú invitarías a todo Coruña a que se vengan aquí? Sí, no, que no se lo pierdan. Depende, según qué gente. Hay que saber llevarlo. Bueno, pero todos son bienvenidos. Aquí hay sitio para todos, ¿verdad? Sí, si se comportan, sí. Vamos a ver cómo le das caña. A ver, a ver. Dale, dale ahí. Pero, porque estoy... Llevo un año, estoy sigladísimo. Inténtalo, vamos. Acción. Música jamaicana, africana, rigi, aquí se baila de todo. Bueno, no sé, yo la verdad ahora mismo no estoy bailando. Pero bueno, aquí hay que bailar de todo, chicos, porque aquí nunca para la música. Hay que bailar de todo aquí. Aquí se baila de todo, lo que quieras. ¿Por qué os gusta el fiestizaje a vosotros? Por la gente que viene y el rollo. Bueno, yo sé que tú, que me lo han contado un pajarito, eres de encima de esta tierra. Eso es un orgullo, que se celebre un festival así. Es un orgullo total, que se celebre en Villafranca del Bierzo, el pueblo más bonito del Bierzo. Bueno, porque viene gente de África, de Pekín, de Ecuador, de Estados Unidos. De todos los lugares del mundo, Mónica, de todos los lugares del mundo. Pero bueno, estamos aquí a tope, se ha acabado el sol, pero perfecto. Bueno, es un fin de semana lleno de muchas actividades, no solamente la playa fluvial, también conciertos, talleres. Los que nos están viendo de casa, que no se lo pierdan, ¿verdad? Que no se lo pierda nadie, aunque pase la gente por el medio, que no se lo pierda nadie. Es que esto es una locura, pasa la gente, viene, vamos, da igual. Vemos aquí a un chico que tiene las gafas así. Yo lo miro todo, yo lo miro todo. ¿Te ves todo un poquito regular? Miro todo, pero en verdad no veo nada. ¿No ves nada? Bueno. No, en verdad sí, en verdad sí, pero... Bueno, a mí me gustaría despedir aquí diciendo a la de tres, viva Villafranca, porque viva Villafranca, ¿o no? Viva Villafranca, y viva el vierzo, y viva el festizaje. Este gran festival no sería posible sin el esfuerzo y trabajo de José Manuel Pereira, máximo responsable y alcalde de Villafranca, que ya estamos aquí disfrutando de esta gran cita anual. Bueno, la verdad que sí, responsable del ayuntamiento, de todos los que venimos organizando en estos 13 años este festival, que como veis año a año va creciendo y va, aunque estamos empezando ahora mismo, ¿no? Pero va a ser quizás, este año vamos a batir el récord de participantes y sobre todo el récord de pasarlo bien. Es un poco lo que más nos importa, ¿no? Eso es muy importante. El año pasado se registraron más de 10.000 visitantes que se acercaron hasta aquí para disfrutar. Este año queréis batir récords y seguro que el plan que tenéis de actividades va a hacer las delicias de todos los presentes. Bueno, la verdad que sí, este es un festival que tiene muchísimas actuaciones, desde la primera hora de la mañana hasta casi hasta la merecer. Hay más de 20 horas seguidas cada día de actuaciones, entonces la gente se va rotando. No es tan importante batir el número de personas que vengan como el número de personas que se lo pasen bien. Eso es lo que realmente nos importa y por lo que luchamos, ¿no? Y este año creo que además vamos a tener una climatología que va a ser fenomenal y creo que va a ser espectacular en ese sentido. La gente está predispuesta, con ganas, quiere dejar atrás todos los problemas que tenemos el día a día y hoy hay que olvidarlos e integrarse en esto y disfrutarlo. Eso es muy importante, ¿verdad? Vamos a subir aquí el volumen de la música, a bajar el de los problemas, porque además este festival va encarado para todos, desde los pequeños de la casa a los más mayores o maduros. Todos tienen aquí una parte para divertirse. Sí, en tantas horas de festival siempre tenemos un montón de actividades. Hay jornadas que tenemos teatro, tenemos marionetas, tenemos cosas para los niños, para las madres, familias. Por la noche tenemos ya la zona un poco más de concierto en otro escenario, el de la playa de arriba. Pues la verdad que está pensado para todos los públicos y para entretener a todos que, como ves, creo que hace falta poco, solo con buena disposición y poco más y buena música, ¿no? Bueno, pues toca en este caso, José Manuel, desconectar los problemas, desconectar el trabajo y disfrutar, que para eso al fin y al cabo es la vida, ¿verdad? Pues sí, y además trabajas con ilusión todo el año preparando todo este evento, pues con la idea de que efectivamente, de que fueran los problemas, siempre que podamos, que los intentamos usar un lado y a disfrutar. Son estos tres días en que Villafranca se vuelve festizaje, se vuelve mestizaje de culturas. Luego pasaremos a la semana siguiente a otro tipo totalmente de músicas, pero en fin, creo que esto es un poco el aspecto polifacético de Villafranca, ¿no? Que estábamos una semana celebrando la fiesta de la poesía, a continuación estamos otro fin de semana con el deporte, con la Abierto Trimán o con la Road Warriors, ahora pasamos al festizaje, luego tendremos los cursos de composición que organiza Cristóbal, creo que Villafranca es una cuna cultural donde alojan, donde caen todas las culturas y creo que lo tenemos que disfrutar. Pues eso, nos animamos a todos los espectadores a que se acerquen a Villafranca, no solo en el festizaje, sino a lo largo de todo el verano y si te parece tú y yo nos vamos a fundir con la cultura y con la fusión. ¡Nos vamos para allá! ¡Nos vamos para allá! Hola chicas, ¿cómo estáis? Tomando el sol aquí. ¿Por qué le coges sol? Pero no me cojas a mí. ¿Qué digo yo? ¿Es un buen momento para disfrutar, para relajarse en este festival o no? ¿Lo estáis pasando bien? Sí, muy bien. Sobre todo aquí, vosotras, ¿qué resaltaríais? ¿Qué os gusta del fiesta y tal? ¿Qué hay muy buena gente? El ambiente que hay, que es bastante bueno. Hay sitio para todos, además yo veo como un aura muy positiva, como mucho amor, como mucha música, todos juntos, eso es importante, ¿no? Sí, aquí siempre es así. ¿Vosotras habéis venido a más ediciones? Sí, yo vine año pasado ya. ¿Os recomendaríais a la gente de casa que no haya venido? Sí, sí, totalmente, hay que venir aquí. Bueno, pues os voy a dejar disfrutando, tomando el sol y que disfrutéis a lo largo de todo el fin de semana. Gracias. Bueno, chicas, aquí que el fin del mundo os pille bailando, que hay que seguir bailando. Pero hombre, que sí, hay que disfrutar el fiestizaje que en Villafranca te gusta, ¿eh? ¿Vosotras de dónde son? De Villafranca. O sea, que sois aquí de la tierra. Hombre, es que es peor los de Villafranca que los que vienen de fuera, hay que decirlo. ¡Viva Villafranca del Viercho! ¡Arriba! Bueno, este es un fin de semana que se fusionan culturas de todas partes del planeta aquí en vuestra tierra. Está muy bien. ¿Cómo os haces sentir eso? Muy bien, muy bien, porque viene gente de fuera, es orgullosa porque está muy bien. Y, jolín, que se mezcla mucha cultura y estamos todos muy tranquilos, la verdad. Bueno, aquí me han dicho que es importante siempre mantener el ritmo, hay que seguir bailando. No, hombre, porque si te paras no tiene sentido. Ya que estás aquí y viene a tu pueblo, pues hay que disfrutarlo. Pues, me parece que mantengamos el ritmo, ¿cómo nos moviríamos aquí? ¿Cómo os moveríais? Vamos, 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 vamos. ¡Olé! Y hasta aquí el fiestizaje, un festival lleno de mucha música, de buenas vibraciones y de energía positiva. Muchos jóvenes se lo van a pasar muy bien a lo largo de todo el fin de semana. ¡Viva Villafranca!